Y en mí se hace de noche el fin y hoy tú no estás aquí Ya la historia se acabó, nuestro libro se cerró y ya no queda nada Solo recuerdos y amor Puedo verte aquí y sentirte en mí Y aunque ya no estemos juntos, aguarde en mí Lo más dulce de tu amor y el amargo se olvido Y ya no quiero nada, solo que sepas mi amor Que aún te amo, que aún te espero Y siempre voy a estar, aun cuando tú estés lejos de mí Tu foto en el cajón, tus cartas y el amor se fueron con el sol Que una tarde se escondió y que nunca más volvió Y ahora espero aquí, sentada en nuestro balcón Y ahora pienso en ti y tal vez tú en mí Y en las noches cuando sueño voy al jardín Donde aún vive la flor que brotó de nuestro amor Y quizás mañana vuelva a renacer el sol Aún te amo, que aún te espero Y siempre voy a besar, aun cuando tú estés lejos Yo te esperaré Yo te esperaré Aquí Sentada sobre el suelo en aquel jardín Donde aún vive la flor que brotó de nuestro amor Y quiero que sepas que estoy aquí Amor